No voy a levantar el telón para alegrar al público con un fuego de palabras, ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre, y a donde dirige el teatro sus cruces para entretener y hacerlos creer que la vida es eso. No. Bueno, la gente va a ver una obra escrita por Federico García Lorca antes de su muerte, en el 1936, una obra de carácter surrealista, una obra con muchos elementos poéticos, va a observar o a apreciar. Comedia sin título y después en el intermedio, pasando el intermedio vendría El Público. Ese estreno en Colombia, una obra que no se ha hecho, con un esfuerzo gigante del Teatro Julio Mario Santo Domingo, en cabeza de Ramiro Osorio, bajo la dirección de Pablo Novisky, con vestuario de Adán Martín, en música de Jimmy Polido y actores como este servidor, que queremos llevarle al público una opción diferente, una opción dramática distinta, una obra fuerte de contenido que tiene que ver con el papel que asumimos nosotros frente a la realidad, frente a la vida, frente al arte, frente a la sociedad. Sobre todo vosotros, gente de la ciudad, que vivís en la más pobre y triste de las fantasías. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no entender lo que pasa. Pretendo un poco hacer un cuestionamiento profundo desde el teatro hacia el público, y del público hacia el teatro, y desde el teatro para nosotros como artistas. Es básicamente esto, eso es un gran pretexto para hacer como una revaluación de lo que ha sido toda nuestra vida y nuestra carrera, y desde ahí partimos para trabajar las relaciones en la obra. Digamos que los personajes y lo que tú ves acá son realmente un pretexto, son un pretexto para crear un universo donde pretendemos crear unos cuestionamientos propios y unos cuestionamientos hacia afuera. Y hacer este trabajo ha significado meternos, sí, meternos de cabeza en algo que no conocíamos muy bien, porque García Lorca pues se conoce, digámoslo así como, en cierta manera, como costumbrista. Y esta obra es más contemporánea, es muy moderna, es arriesgada, tiene no solamente elementos visuales, sino que es muy encriptada, muy extraña, muy laberíntica. Pero ¿cómo se llevaría el olor del mar a una sala de teatro? ¿O cómo se inunda de estrellas el patio de butacas, quitándole el teatro? Bueno, esta es una obra que Novisky lleva, con deseos de hacerla, hace muchos años. Y creo que él pudo encontrar en este momento el momento propicio, el momento que él sentía que era apropiado desde la madurez o desde la edad en la que estamos nosotros ya, para hacerlo. Trabajar con él, pues siempre va a ser maravilloso, porque siempre hay algo nuevo que aprender y está la posibilidad enorme de poder compartir con este club de actores que somos todos nosotros, que somos amigos entrañables, compañeros de la escena y cómplices. Este es un teatro de todos, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, no le tengan miedo a la distancia, no le tengan miedo a la vía del asiento de tenta, vengan, es un espacio muy lindo, no solo es un teatro, es una biblioteca, hay una variedad enorme de propuesta cultural, este es un espacio divino, el teatro donde nos vamos a presentar y esperamos que puedan venir y abrir un nuevo espacio para el teatro en nuestra capital. un nuevo espacio para el teatro Los rojos, las vergas, las maderas de las pestebreras y las ventanas de los estables.